Seguimos en el patio cervecero de la Sociedad Germánica ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos a la vía! Esta gente me gusta, ritmo de ranchera, ¡vamos a la vía! ¡Vamos José! 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 ¡Buenísimo! ¡Seguimos bailando ritmo de fostro! ¡Vamos a la vía! ¡Arriba! ¡Vamos José! ¡Hace frío pero hay que... ¡Hace calor! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Vamos! ¡Vamos José! 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 Bueno, estamos en vivo ahora A ver, con la gente del ballet Dolce Vita Dulce Vida Ah, no Dolce Vita No es Dulce Vita porque es italiano Bueno, tu nombre es Mauricio Bronzo y el director del ballet de la Dulce Vida De la ciudad de Azul Bueno, Mauricio Contanos de este lindo ballet Bueno, el ballet Hace 40 años Que lo formó mi madre Allá en el año 78 Es un ballet totalmente independiente De danzas ucranianas, rusas y alemanas Se empezó con esta pasión Por la descendencia que trae mi madre Alemanes del Volga, alemanes rusos Y bueno, año tras año fue creciendo Fuimos contagiando a distintas bailarines Chicos y chicas que querían integrar el ballet Al vernos bailar estas polcas alegres Tan alegres Así que es el día de hoy Que contamos con 80 bailarines Hoy hemos traído un grupo muy reducido A esta maravillosa fiesta Que estamos felices de estar Nosotros tenemos el privilegio de recorrer la provincia de Buenos Aires Y de recorrer prácticamente todas las fiestas alemanas Y esta es una de las más lindas Por todo, por el color Por la cordialidad que recibimos Por lo que es en sí la fiesta Así que bueno, esta es nuestra segunda vez que estamos Estuvimos hace dos años atrás Y bueno, estamos con todos los preparativos Para regalarle al público Unas lindas danzas rusas En el primer cuadro que vamos a hacer Para después hacer un cuadro alemán y ucraniano Bueno, mucha suerte Y ojalá podamos ver un buen espectáculo Lo vimos la otra vez y fue fantástico Bueno, te agradezco muchísimo Gracias por las palabras Es un aliciente para seguir trabajando En pos de las culturas de nuestros ancestros Pero también fomentando a la juventud Una vida sana de cuerpo y alma Muchas gracias Bueno, en vivo la gente del ballet Dulce Vida De azul Vamos a ver Ahora nos metemos de vuelta en la fiesta en sí ¿Cómo está la fiesta? A ver, vamos ¿Cómo está la fiesta? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos todavía! ¡Vamos a ver si bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!